Las mandalas provienen de la India, su significado es círculo o rueda, vienen en papel, en herrajes, en cualquier material. Hoy vamos a elaborar una uniendo muchos, muchos materiales. Requieren de dedicación y paciencia y son ideales para la meditación. Bienvenidos. Aquí, en la tabla de diseño, tengo las muestras de las mandalas, son espectaculares. Esta es con Poster Swarovski, esta es con mostacilla y perlas. Les muestro las diferentes opciones y los diferentes tamaños que ustedes pueden hacer. En el kit viene este nylon delgadito, vienen 20 centímetros, allí vamos a ensartar 9 Swarovskis de estos. Uno. Después de haberlos ensartado de esta manera, vamos a hacer un nudito como los que hacemos común y corriente. Vamos a hacer dos, de esta manera. Uno. Hacemos dos. Y como es nylon y el nylon se resbala, vamos a sellar de esta manera. Tomamos estas dos punticas, hacemos esto. Este es otro tipo de nudo. Este nudo no requiere pegante, que es lo importante. Cuando ya hemos hecho este nudito, abrimos las dos puntas y lo corremos hacia abajo. Tratamos de no apretar mucho para que quede un poquito de juego así. Cortamos lo que sobra. La clave de estas mandalas es el principio. O sea, al principio requiere de un poquito de esfuerzo, pero después es muy fácil hacerlo. El objetivo de la mandala, cuando la trabajamos, bien sea en papel o bien sea en cualquier tipo de material, es la meditación, es la relajación. Entonces, ella requiere trabajo y esfuerzo precisamente por eso. De nada serviría hacer una mandala rápida y sencilla porque no estaríamos colocando toda nuestra concentración. Tomamos este arito que viene en el kit y hacemos esto. Alistamos esta parte. Viene un alambre. Entonces, este alambre lo que vamos a hacer es agarrarlo en esta cadena y este Swarovski. Aquí viene una argolla también que es la que vamos a unir la cadena. Abrimos la argolla. Abrimos muy bien. Y con la argolla son 62 rueditas, 62 eslabones. Entonces, ¿cómo hacemos? Contamos 61 eslabones y cortamos. En el kit viene un poquito más de cadena. Entonces, ustedes deben contar. Por ejemplo, aquí empezamos, por ejemplo, si quieren cuenta la argolla 1, 2 y donde les de 62 corta. Cuando ya he contado los 61 eslabones más la argolla son 62, lo que hago es enderezo la cadena y hago una ruedita. Así. Cierro la argolla. Ya me queda esta ruedita. Esta ruedita va a ir aquí encima. Vamos a ponerlo aquí en un fondo más claro para que ustedes puedan ver mejor. Esto me queda así y esto va aquí así. Ahora tomamos el alambre y hacemos una ruedita de esta manera. muy pequeña. Levantamos y la vamos a prender de cualquiera de las rueditas. Así. Ahí lo que hacemos es un agarre imperceptible porque ahí vamos a empezar a amarrar la cadena y el arrozca. Hacemos dos giros y cortamos el sobrante. Acercamos de esta manera para que no se note menos. Así. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a mirar que siempre nos quede así. Entonces, tomo la ruedita, el Swarovski, de esta manera, y hago un giro. ¿Cómo es el giro? Entro por aquí, de esta manera, y enderezo. Entonces, me queda así. Templo, salto una ruedita. Salto una ruedita y cojo la otra. Y siempre que yo temple, voy enderezando este alambre para que no se me tuerza. Porque atrás también debe quedar bonito. Y templo. Debo hacerlo un poquito fuerte para que me quede así y me dé chance de ir agarrando para que luego me quede fácil. En cada intersección entre dos Swarovski nos vamos a meter cuatro veces. ¿Cómo son cuatro veces? Vuelvo y me acomodo y ya me quedan dos. Así. Y voy apretando. Van dos metidas sobre la intersección de los dos Swarovski. Ahora me paso al tercero. Mira, salto una ruedita y en el tercero vuelvo y hago ese trabajo. Me fijo de que atrás también quede bonito. Y otra vez, por la misma parte donde nos hemos estado metiendo, va la tercera. No es fácil al principio porque este producto está hecho para que requiera de concentración. Todos tus pensamientos deben estar aquí para poder aprender a hacerla. Si no, no tendría sentido hacer una mandala. Ahora nos vamos para la cuarta. Templamos y nos metemos ahí mismo. De esta manera. A la quinta ya vamos a pasar a la otra intersección. Siempre que el alambre se parta tenemos que voltearlo porque si no va a pasar esto. Entonces vamos haciendo el trabajo. Porque esto no es nylon. Ya estamos en la cuarta. Y nos va quedando así. Ahora sí. Saltamos una ruedita. Nos metemos en la que siempre queda mirando hacia el frente. En la que queda acostada. Aquí se mata el alambre. Vuelvo y lo enderezo. Templo. Aprieto. Y ya paso al otro Swarovski. A la otra intersección. Agarro aquí. Acomodo. Y ya va una. Salto. Y ya voy a agarrar la otra. Y así vamos a hacer. Quiero que vean un momento aquí cómo me va quedando. Miren. Va quedando así. Aquí por ejemplo debo pasar otra vez por aquí mismo. O sea, por este lado. Vamos para la tercera. Perdón. Aquí agarró la tercera. Miren. Aquí en este caso yo quería que me sucediera esto. Cuando pasa esto no va a pasar por ningún lado. Entonces es muy sencillo. Ustedes devuelven el alambre y siguen trabajando. Ahí está. Una, dos. Tomo la argolla por donde voy a pasar. Salto esta y cojo la tercera. Hago esto. Aquí se volteó. Entonces vuelvo y enderezo. Y voy a coger la tercera. Nos va quedando así. Sigue la cuarta y luego salto al otro Swarovski. Y terminamos de hacer todo esto. Este trabajo aquí es muy demorado. porque es, vuelvo y les insisto, es para terapia, para pensamiento, para relajación, para dedicación. Aquí está el primer procedimiento. Miren, es lo que queda. Es divino. Después de que llegamos aquí, entonces ahora hacemos lo siguiente. Empezamos. Vamos a meter un fósil. Vamos a meter un fósil así. Y allí mismo, donde nosotros metíamos, en estas mismas argollitas, donde nosotros metimos estos alambres de acá abajo, van a ir metidas, este mismo alambre. Lo hacemos así. Entonces, este alambre deben colocarlo, este fósil deben colocarlo aquí. No hacer esto, por ejemplo, y que quede por acá, ¿no? Porque entonces no va a dar resultado. Entonces empezamos. Vamos a hacer este trabajo. Él debe quedar fijo ahí y luego templado. Hacemos otro. Y aquí ya empieza la parte más chévere de la mandala, donde vamos viendo el resultado de lo que hemos hecho. Si ven que por aquí yo metí un alambrecito, entonces por aquí. Lo que yo quiero que ustedes no hagan es lo que les voy a mostrar. Que la mandala quede aquí, porque miren que el efecto del alambre no va a resultado. La mandala debe quedar, vela, el fósil debe quedar atrás, así. O sea, atrás. Para que él no deje ver el alambre. Cuando vamos avanzando hacia la mandala, o sea, ya vamos viendo otros resultados, los cambios de colores y que todo se nos va facilitando, así mismo trabaja nuestra mente. Al principio es dificultad, es problemas. Al principio es algo tormentoso lo que no podemos solucionar, pero nos vamos dando cuenta que a medida que meditamos y pensamos, vamos encontrando respuestas, vamos viendo resultados y es satisfactorio. Ellas fueron precisamente creadas para estas cosas en los seres humanos. Y volvemos, la colocamos, nos empezamos a sentir más tranquilos, más felices cuando vamos viendo el resultado que vamos obteniendo. De un esfuerzo y de pensar al principio. Bueno, entonces así vamos a seguir haciendo. Voy a hacer otra. Miren, aquí por ejemplo metí el alambrecito, bajo el fósil meto el alambre y continúo. Y templo un poquito duro, pero es que bien apretado. Y así voy a hacer a todo alrededor. Bueno, aquí ya la terminé. Miren qué hermoso se ve. Divino el trabajo. Ya me estoy sintiendo más feliz de ver mis resultados. Ahora, cuando ya meto esta, lo que hago es... Ustedes la pueden dejar hasta ahí si quieren. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a tomar tres bolitas doradas. Esas que tengo yo aquí. Y vamos a hacer la parte final. Entonces tenemos una, dos y tres. La acomodo encima del fósil. De esta manera. Volteo hacia acá atrás para buscar el huequito en donde me debo meter. Este alambre que está aquí me indica que aquí entré y por aquí voy a salir. Si el alambre se le estuerce, recuerden, irlo enderezando. Y templamos de esta manera. Y nos va quedando así. Ahora, colocamos otras tres. Volvemos y hacemos nuevo procedimiento. La colocamos encima de este fósil. Damos la vuelta. Nos damos cuenta que por aquí entramos. Es fácil mirar hacia atrás porque por ahí se ve donde entró el alambre. Y templamos. Vamos a hacer otra. Para que ustedes vean bien cómo se hace una mandala. La colocamos encima de este fósil. Buscamos por aquí. Y salimos. Los fósiles tienen un huequito que hace que el alambre pueda pasar dos veces. Y así nos está quedando. Miren qué linda. Bueno, aquí ya estoy terminando. Aquí me queda ya un pedacito de alambre. Los remates son muy fáciles. Miren, ustedes hacen aquí. Se meten por un huequito de estos. Templan. Como esto es alambre, él no se va a desbaratar. Entonces ustedes, si quieren, vuelven y se devuelven por los huequitos. Queda imperceptible. Y vuelven y hacen por acá lo mismo. Y luego sí cortamos el pedacito que sobre. Entonces ahora sí aquí. Y qué felicidad, hemos terminado la mandala. Bueno, estas mandalas, ustedes pueden colocarle una base aquí y la pueden colocar como aretes. Aquí ella lleva metida una cadena y queda larga, queda hermosa. La pueden colocar corta, pueden colocar dos juntas o pueden colocar una grande y una pequeña, uniéndola por una argolla porque ella se presta porque viene tejida. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Recuerden, problemas, necesidades, pensamientos, a elaborar mandalas para relajarnos, desestresarnos, mucha meditación, mucha solución a nuestros problemas. Bueno, les hemos terminado por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este accesorio. Recuerden, si quieren el kit, hagan clic en el enlace de abajo. Tenemos página web, tenemos despachos dentro y fuera del país y esperamos sus likes y sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.